Traigo escuela de la buena, para qué decir que no Buen cerebro pa'l negocio, quién diría salí cabrón Pa' hacer billetes de a montón y pa' no hacerla más de dos La perla es donde la navego yo Se me bota la canica y ando arriba de un avión Panamá, Brasil, Europa o tal vez hay